buenos días desde las cabezas hoy voy a madrugar un poquito que la etapa es larga y dicen que va a hacer un poco de calor ya veremos las seis en punto y hoy voy a voy a salir ya a ver amanecer qué buena terracita tiene el hostal estas son las vistas las seis y diez aquí está uno de esos mercadonas que tienen zona habilitada para comer a cualquier hora primera flecha y ahí se ve otra también vía augusta las fechas ya me han sacado de el trozo de carretera y ahora vamos a ver hasta donde llevo con esta sendita de nuevo junto al canal esta flecha tan grande me dijo ayer santiago que la había pintado él a por ti parece que ahora toca ir junto a la vía del tren en breve se acabará el sonido de los coches de la autovía he encontrado la silla de alaba la 14 buen camino me dar toda la vuelta voy a subir este pequeño repechín para seguir para allá bajar por aquí ya es más complicado que tiene que dar la vuelta cita por ahí para conectar el camino son las nueve de la mañana y voy súper bien buen ritmo y divinamente hoy parece que toca también ir junto al canal del guadalquivir continúa todo muy bien marcado ahora caminito de tierra pero bueno este es una mierda punta pala en el canal Conviene tener en cuenta en esta etapa que no hay nada por medio o sea que hay que llevar bebida y comida suficiente A partir de aquí las flechas nos sacan de nuevo del canal del Guadalquivir Es la tercera vez que vengo a Utrera La primera fue en el 2012 para iniciar mi quinto camino en honor a la tita y a la abuela La segunda fue en el 2015 que vino a dar una sorpresa a Pepetón de Alcari que había salido precisamente de Algeciras y que vinieron los Navarro a acompañarnos Fuimos juntos hasta Mérida Y esta tercera vez pues vengo yo de Algeciras y nada, solo quería recordar a Antonia y Consuelo Luego vendré a hacer la compra En esa pensión le dimos la sorpresa a Alcari Son la una menos cuarto y ya estoy llegando Esta vez voy al Marchenero porque el hidalgo estaba lleno por una boda Otra de mi capita de hoy Aquí está el baño Y yo